Así que estás jodido ¿Dónde están tus amigos? ¿De piensas el marco? ¿Cuántos hay un patrón? ¿Cuál y bueno? ¿Cuál y malo? ¿Qué son los que quieren? ¿Es un trato? Día a día, desesperado Si no nos ponen a dos ¿Cuántos hay un patrón? 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 ¡Es rostro, quicker gobytero!, que quiere autor ¡Eres Rostro! ¡Suscríbete al canal!